Amén Bueno pastor, mi reputación Que van a pensar mi gente Déjense a la otra persona A Dios, que Dios sabe como defender sus hijos En el nombre de Cristo Jesús Amén Un aplauso una vez más Y gracias hermanos por estar aquí Yo estoy contento de estar vivo Estoy contento de estar salvado Estoy contento de tener un rey salvador Que dio su vida por mí y por nosotros Es importante reconocer que esta semana Muchos la sabemos a través de tradiciones Como la Semana Santa Por una semana que nuestro rey salvador Fue difícil para él El momento más difícil de su vida Un momento más glorioso Y vamos a ver a través de las escrituras Y lo que estamos celebrando Que el momento de historia más importante Más significante hasta este momento Es lo que estamos viendo Lo que sucedió Y lo que vamos a estar celebrando este domingo So antes de ir a la enseñanza esta noche Quiero repasar una vez más Sobre el Espíritu Santo Estar lleno a través del Espíritu Santo Porque es importante Y entender que si no estamos llenos del Espíritu Santo No vamos a comprender el sacrificio que Jesús pagó por nosotros También va a ser como una historia En vez de recibirlo con nuestros corazones Todo lo que Jesús sufrió por nosotros Es importante familia Tenemos que entender que estar lleno del Espíritu Santo No es un evento de una sola vez Que nosotros tenemos que estar constantemente lleno del Espíritu Santo Y mantenerlo lleno del Espíritu Santo Para poder entender las escrituras Los eventos Y trabajar en este mundo con poder En el nombre de Cristo Jesús Amén Entonces nosotros cuando estamos llenos del Espíritu Santo Dios va a ser y quiere ser a través de nosotros Cosas maravillosas En el nombre de Cristo Jesús Pregunta ¿Quién quiere ser cosas grandes Poderosas para Dios? ¿Lo queremos hacer? Aunque ustedes saben que Lo hace falta el poder del Espíritu Santo Y estar lleno para poder hacer las cosas correctamente ¿Sabemos eso? Eso es importante familia A siete cosas que hemos estudiado Y quiero rectificarlo una vez más Es número uno Que nosotros Cuando estamos llenos del Espíritu Santo Estar lleno del Espíritu Santo Los hace que seamos testigos Valientes De las buenas nuevas No tenerle miedo a hablar de las personas De nuestra salvación De tener una relación con Jesús El Cristo Hay que estar lleno del Espíritu Santo Para poder serlo valientemente Amén Número dos Que el Espíritu Santo Quiera ser a través de nosotros Cuando estamos llenos Es sanar a los enfermos Entendemos familia En el nombre de Cristo Jesús Que ya Dios le ha dado El poder de sanar a los enfermos Tenemos que usar ese poder ¿Lo estamos usando? Es importante Dios quiere usarlo Para sanar a los enfermos En el 2022 Número tres Que nosotros Tenemos el poder Y la autoridad De reprender demonios En las vidas de las personas En el nombre de Cristo Jesús ¿Estamos reprendiendo demonios? ¿Sabemos que los demonios La actividad de los demonios Se está poniendo más y más? No sé si ustedes se enteraron Ante Dayelle En esta zona por aquí Creo que arrestaron Como 25 jóvenes Que se empezaron A brincar en los carros Y de baratar carros Tú sabes Cosas de locos Cosas de endemoniados Que las personas Están sucediendo Las pandillas En Los Ángeles En diferentes lugares Están siguiendo Te ven saliendo De una tienda Y no una o dos personas Para robarte Para abusar de uno Y terrorizar A las personas Está sucediendo Cosas que La policía Jefe de policía Dice Ellos no han visto Cosas así Como las personas Están actuando Y eso es porque Están endemoniados Y tenemos que aprender A reprender demonios En el 2022 En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Número 4 Es que nosotros A través de Jesucristo Él vino a darles vida Y vida en abundancia Y que vivimos una vida Con prosperidad Eso es importante Y no vamos a vivir Una vida próspera En abundancia Si no estamos llenos A través del Espíritu Santo Porque vamos a tomar Buenas decisiones Cuando estamos llenos Del Espíritu Santo Amén También habíamos aprendido Que cuando estamos llenos Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Lo quiera avisar Y explicar cosas Que van a pasar Van a suceder En el futuro Entonces también Como lidiar Con esas situaciones Cuando suceden Porque estamos llenos Del Espíritu Santo Estoy enfocando Estar llenos Del Espíritu Santo Porque no es suficiente Estar bautizado Del Espíritu Santo Hay que estar llenos Hay que ver Un avivamiento En la vida de nosotros Diariamente En el nombre de Cristo Jesús Amén ¿Queremos saber Lo que va a pasar En el futuro? A veces Es importante Estar avisado Para tomar buenas decisiones Cómo lidiar Con esas circunstancias La Escritura es clara Que dice El Espíritu Santo Te va a avisar De cosas que van a suceder Para estar preparado Cómo lidiar Con esas situaciones En el nombre de Cristo Jesús Amén Entonces también Número 6 Que cuando estamos Llenos del Espíritu Santo Dios nos da Un idioma especial Que se dice Hablar en lenguas Es importante Orar en lenguas Hablar en lenguas Con nuestro Padre Celestial Porque lo enseña La palabra de Dios Que cuando oramos En lenguas El Espíritu Nosotros Le está hablando Directamente A nuestro Padre Celestial Estamos hablando Misterios Cosas que nosotros No sabemos Con nuestras mentes Pero el Espíritu Sabe lo que está pasando Con los hijos Nosotros Los matrimonios Nosotros Las familias Nosotros Las finanzas Nosotros En los países Las comunidades De nosotros Porque estamos Orando En lenguas En el nombre De Cristo Jesús Amén Y finalmente Cuando estamos Lleno del Espíritu Santo Nosotros Vamos a Verdaderamente Amar A Dios ¿Cuánto aquí Aman a Dios? Ok Voy a decir Esta pregunta Ahora ¿Cuánto estamos Enamorados Con Dios? ¿Hay una diferencia Estar enamorado Y amar a una persona? Porque nosotros Estamos supuesto Amar a todo el mundo Es un mandamiento Por estar enamorado Es completamente Es otra cosa distinta Y de verdad Que Dios quiere Que estemos enamorados De Él No solamente Que los amemos Y cuando estamos Lleno del Espíritu Santo Verdaderamente Que vamos a estar Enamorados Con Dios En el nombre De Cristo Jesús Amén Eso fue para prepararlo Para poder recibir La lección de esta noche Y lo que estamos Celebrando Este domingo La resurrección De nuestro Rey Salvador Jesús En Cristo Como lo dije al principio El evento Más importante Que ha sucedido En toda la historia De la humanidad Es la resurrección De nuestro Rey Salvador Jesús En Cristo Y cuando Él venga Va a ser un evento Más todavía poderoso Pero en este momento Estamos celebrando Y vamos a estar celebrando La resurrección Y los eventos Y los eventos Que pasaron En estos días De hoy Antes del domingo Que lo vamos a celebrar En el nombre De Cristo Jesús Amén Entonces cuando Dios Resucitó a Jesús También Dios Lo resucitó A cada uno de nosotros Los que somos Nacidos de nuevos Y hemos aceptado A Cristo Jesús Como nuestro Rey Y Salvador Personal ¿Entendemos eso? ¿Cuántos podemos decir Es verdad que Dios Resucitó mi vida Que yo estaba En camino para el infierno Y ahora estoy Distinto en el nombre De Cristo Jesús Amén Eso es una celebración Para todos nosotros Y tenemos que A través de las escrituras Entender Lo que pasó Entender Por qué lo hizo Y entenderlo A través de las escrituras Demasiadas personas Entienden Lo que sucedió A través de las películas Y las películas No es igual Que la palabra de Dios Eso es importante Ver lo que dice La palabra de Dios A veces queremos Estar entretenidos Pero hoy vamos A ver las escrituras Y leerlas Con tiempo En el nombre de Cristo Jesús Amén El título de esta noche Por favor Nicole Vamos a leerlo Todo el mundo El título Vamos Jesús Se enfrenta A su destino Ok Él sabía Lo que le esperaba Y en vez de Mandarse a correr Él se enfrentó A sus destinos Para dar los ejemplos A nosotros Que nosotros Tenemos que dar Enfrentar a las circunstancias Que tenemos que darle Que sucede En las vidas De nosotros Vamos a empezar Primero Cuando Jesús Entró Que quiere decir Que vino Va a ser el lunes Marte O el domingo Pasado Que Jesús Entró A Jerusalén Vamos a escuchar La voz de Laura Marcos 11 1 al 11 Por favor Cuando se acercaban A Jerusalén Junto a Betanía Frente al monte De los olivos Jesús envió Dos de sus discípulos Y les dijo Id a la aldea Que está enfrente De vosotros Y luego Que entréis en ella Hallaréis un pollino Atado En el cual Ningún hombre Ha montado Desatarlo Y traedlo Tres Y si alguien Os dijera ¿Por qué hacéis eso? Decid que el Señor Lo necesita Y que luego Lo devolverá Cuatro Fueron y hallaron El pollino Atado afuera De la puerta En el recodo Del camino Y lo desataron Cinco Y uno de los que Estaban allí Les dijeron ¿Qué hacéis Desatando el pollino? Seis Ellos entonces Les dijeron Como Jesús Había mandado Y los dejaron Siete Y trajeron El pollino A Jesús Y echaron Sobre él Sus mantos Y se sentó Sobre él Ocho También Muchos tendían Sus mantos Por el camino Y otros Cortaban ramas De los árboles Y las tendían Por el camino Ok Ahora vamos A todo el mundo Nueve Al once Todo el mundo Ready? Vamos Y los que iban Delante Y los que venían Detrás Daban voces Diciendo Hosana Bendito El que viene En el nombre Del Señor Esa palabra Hosana Es importante Para nosotros Hosana Quiere decir Sálvame Dios Entendemos Verso 10 Todo el mundo Bendito El reino De nuestro padre David Que viene Hosana En las alturas En las alturas Y verso 11 Y entró Jesús En Jerusalén En el templo Y habiendo mirado Alrededor Todas las cosas Como ya anochecía Se fue a Betania Se fue a Betania Con los doce Entonces Él entró Él entró Dios lo quiso Que entrara No un trono No con caballos Sino humilde Porque Dios Porque Dios quiere Que nosotros Sepamos Que las maneras De Dios Son más altas Que las maneras De nosotros No lo esperaban Que entrara De esa manera Y nosotros En nuestras vidas En el 20 Y el 22 Tenemos que estar Alectos Y en el Espíritu Santo Para ver como Dios Va a lidiar Con nosotros Resolver problemas De nosotros Bendecirlos a nosotros En el nombre De Cristo Jesús Tristemente Muchos hermanos En el 20 Y el 22 Tienen las bendiciones Al laito de ellos Y están ciegos No lo están viendo Y no lo están Operando en ellas En sus vidas En el 20 Y el 22 Vamos a abrir Nuestros ojos espirituales Para leer las historias Y en el 20 Y el 22 En el nombre De Cristo Jesús Amén Entonces Ahora se tuvo que darle Frente a Piloto Ok Entonces Laura 15 1 al 5 Por favor Muy de mañana Habiendo tenido consejos Los principales sacerdotes Con los ancianos Con los escribas Y con todo el concilio Llevaron a Jesús Atado Y lo entregaron A Pilato 2 Pilato le preguntó ¿Eres tú el rey De los judíos? Respondiendo Él le dijo ¿Tú lo dices? 3 Y los principales Sacerdotes Le acusaban mucho 4 Otra vez Le preguntó Pilato Diciendo ¿Nada respondes? Mira de cuántas Cosas te acusan 5 Mas Jesús Ni aún Con eso Respondió De modo que Pilato Se maravillaba Una lección Para nosotros En 2022 Cuando alguien Te acusa Ustedes tienen Que responder Todas las veces Mejor Dejas Con la boca Calladita Y con la boca Callada Ganan más Que respondiendo Ustedes mismos Dependiéndose Ustedes mismos Amén Jesús El ejemplo De nosotros Y mira Que se quedó Callado Cuando estaban Acusando Tirándole Cosas a él Que no eran Verdad Pero él Se quedó Callado Estamos poniendo Eso en el 2022 Nosotros Si alguien Lo acusa De algo Queremos defender Nosotros O lo quedamos Callado Pero para todos Si yo no respondo Van a creer Que es verdad Que importa Lo que creen La persona Pero que no sea La verdad Eso no lo que importa Si yo no diversion Ah van RLC Que no半 ¿Van a creer Si yo no intentionally Perdido Si yo no No perdido Como por lo que م ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pudiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? ¿Qué es lo que ustedes bien lo han dicho? ¿Suerte en el rey de los judíos? ¿Sí o no? Ok, ¿qué hizo el pueblo 10? Todo el mundo. Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. 11 de todo el mundo. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Tengan cuidado en el 20, 22, las personas que te quieren incitar a ser una pandilla o ir contra una persona. ¿Sí o no? Aquí el grupo incitaron para que ellos hicieran el trabajo de ellos y ellos se quedaran calladitos atrás. Recibir el beneficio de las personas. Ok. Verso 12 Laura. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga de que el llama es rey de los judíos? 13. Mira lo que dicen. Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. ¿A dónde estaba Josana ahí? Se llamaba Josana. ¿No es verdad? ¿So cuánto nosotros ayudamos a las personas, ayudamos, ayudamos y hace una cosa mal? Y se le olvidaron a las nueve cosas buenas que uno hizo. ¿Eso lo ha pasado a alguno de ustedes o la mamá a mí me ha pasado eso? ¿No es verdad? Entonces a veces nosotros, con Dios, amo a Diosito, Dios, voy a la iglesia y hay algo que no le va a su manera. Ya no va más a la iglesia, se enoja con los hermanos, se enoja con Dios. Familia, tenemos que dejarle eso y aprender. ¿Amén? Verso 14, por favor. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Después de azotarle para que fuese crucificado. Amén. Entonces ahí vemos que la palabra azotarle. Y hemos visto en otros años la historia de la entrada a un pequeño que Jesús recibió por nosotros. A nosotros aquí, en el pueblo hispano, a veces que hay muchas botánicas y estatuas religiosas. Ven un estatus de Jesús con dos pedacitos de sangre y piensa que así fue. Familia, él recibió una entrada a golpe que dice que parecía hamburger, la carne de él, que no se reconocía la carne de él. Y él pagó ese precio por nosotros para que en el 2022 el Satanás no pueda hacer los daños. Él pagó el precio, él recibió los golpes que todos nosotros los merecemos. Por eso es que tenemos que estar enamorados con Dios, con Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Amén. Y aquí sí, gracias a Jesús. Vamos con un segundo y dice, gracias a Jesús por pagar el precio por mí. Por recibir la entrada a golpe que yo me merezco. Y él pagó el precio. Todo el mundo, gracias por Jesús. Dice, gracias a Jesús por pagar el precio por mí en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto es importante, familia. Entonces, ¿qué sucedió ahora? Aparte de recibir esa entrada a golpe, mira qué más hicieron los soldados. 16, por favor. Entonces, los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, el pretorio, y convocaron a toda la compañía. So, leemos estas escrituras y dicen los soldados. Hemos visto en películas tres o cuatro soldados que lo llevaron. Yo sigo estudiando la palabra de Dios. Dame TPT en esa versión para que ustedes vean cuántos soldados eran. En inglés, pero el, uh, just that one, TPT, just that one verse. Then you go back. Quickly, please. Ahora lo vamos a confirmar, eran seiscientos soldados. ¿Ustedes imaginan seiscientos soldados que tienen alrededor de ti? ¿Seiscientos? Eso mucho, ve la historia, porque ve una película y ve a algunos soldados, piensa que así fue lo que sucedió, burlándose de él, seiscientos soldados, escupiéndolo, dándole galletazos, galletazos, seiscientos soldados. ¿Do we have it? Quiero que lo rectifique a través de la palabra, ¿no? Que yo lo estoy inventando en una Biblia, en la Biblia. Marcos 16, perdón, 15, 16. Ok. El que se le, eso dice ahí abajo, los soldados cogieron a Jesús al cuartel del gobernador y llamaron a una unidad militar que era casi seiscientos hombres. Seiscientos soldados lo tenían alrededor de él. Porque es importante para ver la cantidad de la, tú sabes, las escrituras. Hay que estar lleno del Espíritu Santo para entender lo grande que fue ese evento, lo que estaba sucediendo en esos tiempos. O seiscientos hombres atacándolo, haciendo estas cosas a él. Ahora vuelvelo para atrás en el verso diecisiete, por favor. Verso diecisiete, quince, diecisiete, por favor. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Dieciocho, todo el mundo, vamos. Comenzaron luego a saludarle. Salve, rey de los judíos. Esos burlándose del diecinueve, todo el mundo. Y le golpeaban en la cabeza una cana. Y les escupían. Y puestos de rodillas le hacían reverencia. No tres o cuatro soldados, seiscientos soldados. Ok, veinte. Después de haberle escarnecido, lo desnudaron la púrpura. Y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Entonces, ¿qué sucedió después de esto? Ahora es rey en la cruz. Y todavía, aunque estaba en la cruz, no era suficiente. El pueblo todavía burlándose de él. Y mira lo que estaba diciendo el pueblo. Verso veintiuno. Acuérdense, tres días antes, Hosanna, y era todas las cosas. El humano está dispuesto a hacer cosas tan bajas y cosas tan locas. A que tenemos que estar atentos y estar llenos del Espíritu Santo en el veinte, veintidós, familia. Laura. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Veintidós. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es, lugar de la calavera. Veintitrés. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Veinticuatro. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sus vestidos y echando suerte sobre ellos para ver que se llevaría cada uno. Veinticinco. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Veintiséis. Todo el mundo, vamos. Y el título escrito de su causa era, el rey de los judíos. Veintisiete, todo el mundo, vamos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Veintiocho, todo el mundo. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los iniquos. Veintinueve, todo el mundo. Y los que pasaban, le injuriaban, meñándole la cabeza y diciendo, va, va, tú que derribas el templo de Dios en tres días y lo reedificas. Treinta, todo el mundo. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Él descendió de la cruz. Él salió de esa cruz. Treinta y uno todo el mundo. Vamos. De esta manera, también los principales sacerdotes escarneciendo se decían unos a otros con los escribas. A otros salvó. Y así mismo no se puede salvar. El Cristo, rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creemos. También los que estaban crucificados con él, le injuriaban. Sofía de todas las cosas que él aguantó, se mantuvo callado, ¿sabe por qué? Por nosotros en el 2022, en el nombre de Cristo Jesús. Sofamina, nosotros estamos celebrando la resurrección el domingo. En esta semana tenemos que recordar lo del precio, del sacrificio, del amor, de la pasión que Jesús demostró para cada uno de nosotros. Él le dio frente al enemigo valientemente. Amén. Él sabía lo que tenía que hacer y él tenía confianza con el Padre Celestial de él, el Padre Celestial de nosotros, que él podía confiar en el Padre, en el Dios Poderoso. En el 2022, nosotros confiamos con el Dios Poderoso que puede cumplir las Escrituras. Tenemos confianza en nuestro Padre Celestial. Jesús demostró a través de sus acciones que él confiaba en el Padre. Y nosotros, en el 2022, tenemos que también confiar en nuestro Padre Celestial y estar dispuesto a entregar nuestras vidas y nuestras voluntades, igual que Jesús lo hizo. Demasiado nosotros queremos ser lo que queremos ser nosotros, en vez de lo que Dios quiere a través de las Escrituras para nosotros. Entonces, terminando por esta noche, quiero enseñarles que Jesús entregó su vida. Nadie le quitó su vida. Vamos a ver la historia del buen pastor. Juan 10, 11, 18. Por favor, Laura. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿El buen pastor da qué? Su vida. ¿Por quién? Por las ovejas. Cuando ustedes tengan un pastor, digan, tú vas a dar mi vida, no te importa tu vida por mí. A ver qué te dicen ellos. Ok. Jesús dio su vida por nosotros. Amén. Él es el buen pastor. Amén. Amén. Dos de todo el mundo. Vamos. Más el asalariado. Y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas. Ven venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Este es el pastor de cuidar las ovejas, que nadie se las quiebre en el nombre Cristo Jesús. Entregar su vida para defender a las ovejas. Amén. Todo el mundo. Verso 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado. Y no les importan las ovejas. 14, todo el mundo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. 16, todo el mundo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. 17. Por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El domingo vemos como él cogió para atrás su vida en el nombre de Cristo Jesús. Pero en esta semana están entregando su vida y tenemos que estar conscientes de eso. Por ti y por mí que pagó ese precio. Amén. Y verso 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él entregó su vida teniendo el poder de acabar con todo el mundo por nosotros en el 2022. Vamos a disfrutar esta semana correctamente, lleno del Espíritu Santo. Y vamos a darle la honra que nuestro rey salvador Jesús se merece. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.